El Niño es un evento natural tan poderoso, capaz de cambiar el clima del mundo. Hay una menor temporada de huracanes en el océano Atlántico. Todavía no se ha producido ningún solo huracán. Estamos acercándonos ya al pico de la temporada de huracanes. ¿Pero qué es el fenómeno del Niño? Básicamente se trata de aguas calientes en el Pacífico. Estas normalmente se mantienen en las costas de Australia. Pero debido a la disminución de los vientos alicios, esta masa de agua recorre todo el Pacífico hasta llegar a nuestro continente. Una vez que sale a superficie, se generan las nubes, que próximamente serán las lluvias. Ya desde marzo se venía monitoreando este fenómeno. Por eso podemos anticipar que un niño importante está sucediendo, porque ese transporte de agua caliente ya ha recorrido casi la mitad del océano y viene en dirección a nosotros. Su nombre se debe a que el niño suele ocurrir a finales de diciembre, cerca de la Navidad, y tiene una duración de varios meses. Estamos teniendo este evento el niño con una intensidad fuerte. Actualmente la temperatura del mar está a 2 grados por encima de sus valores normales y en el norte a 3. Los primeros efectos podremos observarlos entre noviembre y diciembre. Pero, ¿cuáles son las zonas más afectadas con la llegada del fenómeno del niño? Según los pronósticos, será Tumbes, Piura y Lambayeque. Y en el sur del país se prevé que hayan sequías. En el periodo de enero, febrero y marzo, las condiciones en el país son de mayor lluvia en la parte norte. Y el sur del país sí tiene una alteración de su periodo lluvioso con tendencia a una disminución. Por ahora, los pronósticos aseguran que el niño puede ser entre fuerte a extraordinario. Inicialmente estuvo muy parecida a sus inicios respecto al niño 97, 98. Pero cada niño es diferente. Posiblemente podríamos batir el récord de Lima en febrero del 2016 con números por encima de 35 grados en San Juan de Lurigancho, en La Molina y encima de 33 o 34 en los distritos costeros. Estar preparados es la única alternativa que tenemos. Esperamos que las autoridades hayan hecho su trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!